Aunque quisiera evitarlo, no puedo Esto es más grande y más fuerte que yo Esta corriente lleva mi cuerpo Hasta la orilla de mi pasión Aunque pudiera evitarlo, no quiero Voy a pecar y en su cuerpo arderé Aunque mañana solo despierte Esta locura me entregaré Cuando se quede alguien así Cuando se pierde la razón Por más que busques no hallará Como engañar al corazón Cuando se quede alguien así Es un reflejo natural Sabes que amarlo te va a lastimar En su hoguera te puedes quemar Pero ¿qué hacer? ¿A dónde huir? Cuando se quede alguien así Aunque pudiera evitarlo, no quiero Voy a pecar y en su fuego arderé Aunque mañana solo despierte Esta locura me entregaré Cuando se quede alguien así Cuando se pierde la razón Por más que busques no hallarás Como engañar al corazón Cuando se quede alguien así Es un reflejo natural Sabes que amarlo te va a lastimar En su hoguera te puedes quemar Pero ¿qué hacer? ¿A dónde huir? Cuando se quede alguien así En su hoguera te mandó En concesoro Bueno Sudo Sudo Nuestro Cu assistance Sudo Sigue Cuando se quiere alguien así Cuando se quiere la razón Por más que busques no hallarás Como engañar al corazón Cuando se quiere alguien así Es un reflejo natural Sabes que amar no te va a lastimar En eso que vas te puedes quemar Pero qué hacer, a dónde huir Cuando se quiere alguien así ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!